¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo por aquí para hablaros de una BB Cream, en concreto la de Healthy Mix de Bourjois. Así que si queréis saber características, cómo la aplico, su cobertura, en fin, todo, todo, todito, quedaros y seguid viendo este vídeo. Voy a hablaros de esta de aquí. Es la Healthy Mix, como he dicho en la intro, antifatiga de la marca Bourjois, ¿vale? En concreto, bueno, como veis, esta es en formato tubo, no es para nada de cristal, contiene 30 mililitros, la podemos encontrar en 3 tonos diferentes. El 01, que es el claro, en este caso es el que tengo yo, el 01 light, ¿vale? Luego está el 02, que será el medio, digamos, o medium. Y luego está, por último, el 03, que es el más oscuro. Depende de nuestro tono de piel, bueno, como veis, hay poquita variedad, pero bueno, se adapta más bien a prácticamente todas las tonalidades de piel. En este caso, bueno, como he dicho, tiene 30 mililitros y contiene vitaminas. Aquí nos pone que contiene un mix de vitaminas B5, C, E y A. Contiene también agentes hidratantes, por lo que va a ser una base no recomendable, entre comillas, para pieles grasas, puesto que ya sabemos que las texturas hidratantes a las pieles grasas, pues, por el tema de que, de que ya tienen de por sí mucha grasita y mucho exceso de brillo, pues no le gustan, ¿vale? Pero en este caso, para mi opinión, esta base, yo que tengo la piel normal, mixta, me va estupendamente y incluso las pieles secas la van a disfrutar muchísimo. Os voy a leer lo que dice Bourjois, de ella, ¿vale? Dice que luce una piel luminosa y radiante. Es hidratante como una crema para el cuidado de tu piel y cubriente como una base de maquillaje. Combate al instante los signos de fatiga. Es no comedogénico y está dermatológicamente testado. Aquí os voy a enseñar que hay 3 tonos y su precio ronda los 10 euros. Esta, pues, depende. Por ejemplo, en Maquillalia está 9,95 y me imagino que en Primor, cada o menos, estará por ese precio también. Aquí podéis ver, ¿vale? Ahí. El mío es el primero y luego hay dos más, el medio y el oscuro. Como veis, bueno, no hay mucha diferencia entre el medio y el oscuro, pero yo creo que se puede adaptar bastante bien a las tonalidades más oscuritas. Y bueno, como os digo, es no comedogénica, por lo que no nos va a sacar granitos. No vamos a tener con ella el problema de que nos puedan salir espinillas ni nada por el estilo. Así que eso, genial, sobre todo, para las pieles mixtas. Y en cuanto a la hidratación, yo me noto la piel súper confortable. Cuando la tengo, no... En fin, sí que he de sellarla, sobre todo, pues, en la zona donde yo tengo más problemas de brillos, como es la frente, la nariz y la barbilla. Pero, por lo demás, en la que llevo puesta, además queda preciosa. Es una BB Cream que me encanta. Por supuesto, la volveré a repetir cuando la finalice. Ya que... Pues ya os digo. Me encanta. Tiene un aspecto genial. Su textura es líquida, ¿vale? Es una textura ligera, a pesar de ser cubriente, porque cubre bastante. Con una sola capa nos unifica el tono de la piel. Para mi gusto, es una textura... O sea, es una cobertura media. Podemos conseguir perfectamente, para nada alta, porque, bueno, pues es una BB Cream, ¿vale? No pretendamos que con una BB Cream consigamos una cobertura alta, ¿vale? Pero sin media. Yo a media me refiero con que vamos a poder ver ligeramente nuestras imperfecciones, pero sí que nos va a cubrir todo el rostro, nos va a quitar manchitas, nos va a quitar marcas de granitos. Obviamente, los volúmenes no, como ya sabemos, pero ya os digo, es una BB Cream maravillosa, para mi gusto, y lo que yo busco en una BB Cream está genial. os voy a poner, como siempre, la demo, ¿vale? Para que veáis cómo la aplico, cómo se comporta a la hora de aplicarla. Le he aplicado tanto con brocha como con esponja. Le he dado primero una capa y luego una segunda, ¿vale? Para que veáis. Hay que utilizar muy poquita cantidad, yo creo que he puesto como un pan o dos, por decirlo de alguna manera, aunque ya sabéis que es de tipo apretar, ¿vale? Este es su dosificador, pero se puede calcular perfectamente la cantidad que utilizamos de ella. Y ya, bueno, para finalizar, pues, la piel queda, vamos, espectacular. No he puesto el clip donde me maquillo, donde ya estoy completamente maquillada, porque como veis, este es el resultado, ¿vale? Cuando ya he terminado de aplicarla, os he enseñado más o menos cómo sería lo que es la cobertura una vez maquillada y ya después he pasado directamente a maquillar con todos los productos, es decir, polvo, corrector, polvo, bronceadores, colorete y eso y ya he pasado a grabar pues lo que sería la reseña, ¿vale? Entonces, como os digo, este es el resultado después de aplicar todos los productos. Tenéis que tener en cuenta que es una base luminosa, ¿vale? Es una base que nos va a dejar un acabado satinado en la piel, entonces, por eso también os digo que a las pieles grasas no creo que les guste este tipo de BB Cream, este tipo de producto, porque las pieles grasas tienden a gustarle las bases más matificantes, que tenga la piel completamente mate y este no es el caso. Deja una piel muy luminosa como vais a poder ver en la demo y bueno, pues el resultado total, ya veis, que no es una piel acartonada sino una piel pues ya veis, luminosa, satinada, con mucha luz, vamos, preciosa, para mi gusto, preciosa. Y nada más, no me detengo mucho más en esta reseña, yo creo que sobran las palabras y bueno, la podéis encontrar como os digo, en cualquier sitio donde se venda la marca Bourjois, como Primor, Maquillalia, me imagino que en droguerías, perfumerías también la podréis encontrar, Carrefour, creo que también, en fin, ¿vale? De todas formas, os voy a poner abajo el link directo, bueno, uno de ellos, donde yo pues la, bueno, a mí personalmente me la pasó la madre de Javi porque, bueno, ella se la compró y me la enseñó, me gustó, le dije que la quería probar y ella me la pasó. Así que, así ya pues os traigo un poquito de contenido y podéis verla sin ningún problema y ya vosotros decidir si es de vuestro agrado o no. Y nada más, sin detenerme mucho más en esta reseña, paso a dejaros con la demo y ya me despido para después finalizar con el vídeo, ¿vale? Un besito enorme y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!